La sincera confesión de Francisca a dos meses del nacimiento de su segundo hijo A punto de cumplirse dos meses desde la llegada al mundo de su segundo hijo, Francisca está adaptándose aún a su nueva vida como madre de dos bebés que requieren de toda su atención. Aún no me ha adaptado, se sinceró en una reciente dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo desde su perfil de Instagram, donde supera los 4 millones y medio de seguidores. Estamos en el proceso y todos aprendiendo en esta casa, agregó. La copresentadora del programa matutino Despierta América Univisión, quien se encuentra de baja por maternidad, reconoció que está volviéndose loca a ratos. Es parte del proceso, solo pienso que los bebés no son bebés para siempre, que estoy en una etapa que va a pasar y por eso trato de disfrutar y sentir todo. Francisca, quien se reincorporará a Despierta América en mayo, aseveró que la maternidad es lo más bello que ha experimentado en su vida, pero también lo más retador. Me siento feliz, a veces confundida, agotada, pero a la vez poderosa, expresó. En la dinámica de preguntas y respuestas, la que fuera ganadora de la novena temporada de Nuestra Belleza Latina, también comentó cómo se lleva Gennaro con su hermano, mejorando cada día un poquito más, aunque no ha sido fácil, debo decir. La conductora también reveló que está haciendo una hora diaria de ejercicio para poder recuperar su figura tras el embarazo. ¿Qué te ha parecido esto? No olvides dejármelo saber en los comentarios.